Buenas tardes, señoras y señores, volvemos a estar en marcha y siguiendo un poco con las reflexiones que hemos escuchado esta mañana, vamos a volver al trabajo. Tenemos por delante dos mesas de debate muy interesantes y vamos a construir entre todos y todas la agenda de Besaldi. Vamos a ver cuáles son las necesidades a las que deberá responder, qué debería evaluar, con quiénes, cómo. Lo vamos a analizar desde el mundo de la gestión del conocimiento, desde las necesidades de las personas y el tercer sector y desde la administración pública. Porque, como decíamos al principio, como en anteriores jornadas, lo que pretendemos es incorporar la voz de los agentes implicados en las políticas de inclusión para construir un sistema de evaluación que responda también a sus necesidades y a sus sugerencias. Para moderar la tercera mesa de debate, contamos con Alfonso López Martínez, coordinador de APN Euskadi, licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales. ...de la directiva de UNAD, de la Comisión Permanente y del Comité Ejecutivo de APN Estatal, presidente de Guizatea, Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco, secretario de Reas Euskadi. Si había que buscar a alguien que representara al tercer sector para moderar esta mesa es perfecto. Les dejo ya con Alfonso López y él nos presenta a sus invitados. Buenas tardes. Gracias por la invitación al departamento. Algunos de los cargos que ha dicho Eva son ya de un tiempo pasado, pero bueno, no me voy a entretener mucho en eso. En esta mesa vamos a intentar dar un paso en la agenda de lo que va a ser el órgano de evaluación y bueno, para eso tenemos a tres personas con nosotros y con nosotras, a las cuales conocéis perfectamente, pero voy a presentar y voy a invitar a que vayan subiendo y vayan citándose también. En primer lugar, Joseba Zalacaín, Joseba, por favor, Ana Sofita Yechea y Óscar Seco. Nos sentamos en esta, en esta y en aquella de allí dejamos la última libre, ¿vale? Bueno, Joseba Zalacaín es licenciado en Ciencias de la Información y tiene diploma en Estudios Avanzados en Trabajo Social y es director del SIS desde 2007. El SIS trabaja junto a las administraciones desde hace años en cuestiones relacionadas con la investigación, la evaluación, la regulación y la planificación en materia de pobreza y exclusión social. También gestiona un centro de documentación especializado en políticas sociales que permite analizar bien la investigación que se hace en esta materia, quién investiga, qué, cómo, etcétera. ¿Le conocéis de sobra? Ana Sofita Yechea es diplomada en Trabajo Social y licenciada en Sociología. Es miembro del equipo directivo de Caritas Vizcaya y responsable del Departamento de Análisis y Desarrollo de la Entidad. Se encarga, entre otras cuestiones, del Observatorio de la Realidad Social de la Entidad. Participa en el Grupo de Trabajo Confederal de Observatorios en coordinación con otras Caritas del Estado y con el equipo de estudio de Caritas y de la Fundación Fuesa. También es miembro de la Junta Directiva de APN Euskadi. Es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto en materia de exclusión social, políticas sociales y estado de bienestar. Ana Sofita, bienvenida. Y Oscar Seco, abogado de profesión con estudios de Derecho y Economía. Embarcado desde hace 40 años en diversas iniciativas sociales relacionadas con la exclusión social, la inmigración y la extranjería, las prisiones, la cooperación al desarrollo o la innovación social, habiendo participado en la generación de diversas fundaciones. Diputado por Vizcaya en el Congreso en la Legislatura de la Crisis Financiera de 2008 y desde el 2015 director de inclusión social de la Diputación Foral de Vizcaya. Bienvenido, Oscar. Bueno, la mesa que vamos a desarrollar ahora nos ha pensado especialmente para que nadie se firma después de comer. Ya vais a ver que va a ser una mesa muy dinámica y divertida, os lo juro. Bueno, vamos a hacer una primera ronda de 10 minutos cada una de las tres personas que tenemos aquí, pensando o hablando un poco de, bueno, que cada uno vea de su opinión, su impresión de cómo ven la cuestión a nivel general, pero sobre todo incidiendo en un elemento particular. ¿Para qué la evaluación? ¿Qué necesidades tiene que cubrir la evaluación? 10 minutos cada uno de ellos y después pasamos a otra fase, ¿vale? Voy a ser estricto con el tiempo porque me ha dicho Eva que lo sea, ¿vale? Muy bien. Pues yo, bueno, yo voy a hacer una reflexión un poco planteando a partir de la pregunta que nos hacía Alfonso para aquella evaluación, pero, bueno, si voy a tocar los puntos que han ido surgiendo a lo largo de la mañana de hoy y algunas otras cuestiones que con el trabajo que hemos ido haciendo en el SIS hemos ido viendo que son importantes, que hay que, de alguna manera, resolver adecuadamente, pues para establecer la agenda de la evaluación en el ámbito específico de la pobreza, las políticas de empleo y las políticas contra la inclusión. En cualquier caso, yo voy a hablar, no solo voy a hablar de la evaluación, porque yo creo que la primera cosa que diría es que tenemos que hablar de evaluación, pero tenemos que hablar también de investigación y tenemos que hablar de la medición de los fenómenos sociales, de las dinámicas sociales. Yo creo que hay que construir una agenda de la evaluación, pero hay que construir también una agenda de la investigación. Tenemos, yo creo que Euskadi, lo primero que diría, además, por enmarcar también esta reflexión, es que si Euskadi tiene el punto de inicio del modelo de lucha contra la pobreza en Euskadi, parte de una investigación, parte de una evaluación de las necesidades, de una investigación en los años 80 que hizo Luis Anzo, que pone de manifiesto hasta qué punto había necesidades que no estaban resueltas y ese es uno de los elementos fundamentales que hace que haya un plan de lucha contra la pobreza y que haya después una renta, lo que hoy en día tenemos, como RG. Entonces, lo primero que diría es que tenemos que hablar de evaluación, pero que no nos tenemos que olvidar de construir una agenda consensuada de investigación y de análisis, incluso de innovación. Otro de los elementos que yo creo que hay que destacar, se ha destacado por la mañana, pero es la importancia de la institucionalización y la importancia de la independencia, porque estamos acostumbrados a que sean las propias administraciones las que evalúan sus servicios y sus actividades. Y yo creo que la autoevaluación es un elemento muy importante, pero el hecho de que, y el órgano que ahora se crea, el hecho de que haya una entidad pública y al mismo tiempo independiente que puede evaluar qué es lo que hacen otras administraciones, creo que es una práctica que es cada vez más común en los países de Europa y yo creo que Besaldi, desde luego, es uno de los primeros elementos, junto con otras instancias, como puede ser el Ararteco, etcétera, etcétera, pero que nos permite mantener esa idea de independencia que no sea quien encarga la evaluación, quien somete sus servicios a una evaluación, quien encargue, quien financie y, de alguna manera, quien tenga la última palabra en la realización de la evaluación. Otra cuestión, ¿para qué sirve la evaluación? Bueno, yo creo que la evaluación, deberíamos pensar también que en los países de nuestro entorno, la evaluación se plantea en tres planos diferentes y hoy hemos hablado, sobre todo, de uno, hoy hemos hablado del plano de las políticas públicas, la evaluación de las políticas públicas, pero yo creo que tampoco tenemos que olvidarnos que hay evaluación en otros tres planos. Ahí tenemos también, o los países que tienen sistemas más articulados de evaluación, hay otro plano que es la evaluación del rendimiento de los centros y de los servicios y yo creo que también en el ámbito de las políticas, de los servicios sociales, de las políticas de empleo, también deberíamos ser capaces de desarrollar modelos de evaluación que no tanto evalúen una política en su generalidad, sino que evalúan cada uno de los centros y de los servicios que desarrolla esa política, si lo está haciendo de acuerdo a unos criterios, a unos estándares o con qué herramientas. Y creo que hay otro plano de la evaluación del que nos solemos olvidar bastante, que es la evaluación o la acreditación de las prácticas profesionales. Hay países, por ejemplo, en Escocia, donde existen estos tres planos de evaluación y también hay entidades que evalúan, acreditan a los profesionales y que evalúan y acreditan las prácticas profesionales. Y yo creo que también ese plano de la evaluación es un plano muy importante. Entonces, la evaluación nos tiene que servir para evaluar las políticas, para ver si funcionan, que es de lo que hemos hablado a lo largo de toda la mañana, pero también si los centros y los servicios desarrollan sus actividades de acuerdo a los estándares y a los criterios de calidad que se han establecido previamente y también si las personas profesionales están desarrollando también su praxis profesional de acuerdo a unos criterios o unos estándares de calidad. Y luego, también hablando de evaluación, yo insistiría en una cuestión que hasta ahora no ha salido y que es un poco el cambio de paradigma que se está produciendo en el ámbito de evaluación y no porque esté Stephen aquí, pero otra vez me referiría al caso escocés porque la Agencia de Evaluación de Servicios Sociales de Escocia lo tiene bastante claro, ese cambio. Y hay un cambio, uno es pasar de evaluar procesos y estructuras a evaluar resultados y a evaluar impactos y de eso se ha hablado hoy bastante, pero yo creo que es muy importante. No importa tanto, no digo que no sea importante, pero cuál es el proceso de haber desarrollado una política o de prestar un servicio, sino la medición del impacto, del outcome de ese servicio. Esa es una cuestión fundamental porque creo que tenemos una cultura de la evaluación que está muy centrada en la evaluación de aspectos que son funcionales, que son requisitos funcionales, que son requisitos de personal, requisitos materiales, pero no en el verdadero impacto de la actividad. Y creo que ese impacto de la actividad, además, y antes se ha dicho algo en ese sentido, creo que tiene que estar centrado en el bienestar y en la calidad de vida de las personas. O sea, si debemos evaluar los servicios en términos de impacto sobre las personas, ese impacto debe ser ni siquiera, a mi juicio, desde el punto de vista de la inclusión. Tiene que ver si las personas han experimentado mejoras en términos de inclusión relacional, de calidad de vida y de bienestar. Y en muchos países y en muchos ámbitos de las políticas sociales se está dando ese cambio. Se está dando ese cambio, pasar de evaluar si una política se ha hecho como se dijo o de requisitos meramente materiales o personales, a evaluar si realmente hay cambios en la calidad de vida de las personas. Luego, sí, también me gustaría plantear algunas prioridades. ¿Para qué tiene que servir la evaluación? Bueno, yo sí plantaría algunas prioridades que yo creo que tenemos poco desarrolladas o poco trabajadas a la hora de qué cuestiones deberíamos evaluar. Yo, en primer lugar, creo que no quiero decir que sean las únicas cuestiones que tienen que ser objeto de evaluación, pero sí algunas de las principales. La primera, yo creo que deberíamos poner muchísimo más énfasis en medir la efectividad de las políticas de garantía de ingresos, porque es una de las principales funciones y de las principales cometidos que tiene este departamento, que tiene este órgano, que tienen las dos leyes de las que se ha hablado hoy, pero sabemos muy poco de cuánto reducen la pobreza la RGI. sabemos poco y decimos poco cuánta pobreza y cuánta desigualdad genera el mercado y sabemos poco y decimos poco cuánto reduce esa pobreza y esa desigualdad la percepción de la renta garantizada o el resto de las transferencias económicas. A nivel internacional es fácil hacer ese cálculo, pero a nivel de Euskadi no tenemos tan desarrollada esa idea que creo que debería ser una de las fundamentales. ¿Cuánto reduce la pobreza? Cuando opera la RGI, ¿cuánto reduce la pobreza? ¿En qué perfiles reduce más la pobreza? ¿En qué perfiles reduce menos la pobreza? La RGI y el conjunto del sistema de prestaciones. Creo que también, por señalar otra prioridad, creo que, y antes se ha dicho, el análisis longitudinal de flujos de entrada y salida en la percepción de la RGI, pero también en situaciones de pobreza y de exclusión, también es un ámbito que tenemos muy poco trabajo. Prácticamente no tenemos en Euskadi encuestas longitudinales y nos cuesta mucho seguir a las personas en su ciclo vital, seguir a las personas en sus entradas y salidas en la pobreza y mucho más saber por qué una persona, cuándo, por qué, cómo, entra, me es igual, en una situación de pobreza, de desempleo, de exclusión social. Probablemente lo sabéis quienes intervenís, pero a nivel de evaluación y a nivel de medición, la cuestión longitudinal y más dinámica de los procesos de pobreza y de exclusión, pues tenemos muy poca información. Dos minutos. Otro elemento, voy terminando, otro elemento que yo creo que el IMV, con sus cosas buenas y sus cosas malas, ha puesto de manifiesto que deberíamos investigar y evaluar más, es el non-take-up. Yo creo que el IMV ha tenido un problema, yo creo, bastante evidente del non-take-up. Creo que hemos medido y evaluado muy poco el non-take-up de la RGI. Creo que empezamos a tener algunos datos que nos dicen que la RGI base, la RGI básica, tiene una situación de non-take-up baja, pero que los complementos, tanto complementos salariales como complementos a las pensiones, tienen mucho más problemas para que sean pedidos o solicitados por la gente que le corresponde esa prestación. Entonces, creo que la cuestión del non-take-up es importante. Creo que hay otras cuestiones de las que nos gusta menos hablar, pero que también deberíamos evaluar e investigar más. Una es el efecto llamada. Hablamos mucho del efecto llamada, pero no hemos hecho, creo, una sola investigación sobre el efecto llamada que puede estar teniendo en la realidad las prestaciones o sobre la trampa de la pobreza. Creo que, por ejemplo, al evaluar los estímulos al empleo, se ha evaluado el efecto de este de la trampa de la pobreza, pero creo que tampoco tenemos información suficiente para, y creo que debería ser, la evaluación debería ser para evaluar estas cuestiones. Y termino con dos ideas. Creo que también es necesario reordenar las fuentes y las entidades que se dedican a la producción de datos estadísticas. Las encuestas que tenemos, tenemos muy buenas encuestas. Creo que tenemos de las mejores encuestas que hay en materia de pobreza y exclusión social en España, están en Euskadi, pero creo que deberíamos reordenar, racionalizar esas encuestas, quién las hace y para qué se hacen, y sobre todo deberíamos ser mucho más capaces, se ha dicho antes, de recurrir a datos administrativos y a los datos que genera la ANVIDE, que genera buenísimos datos que usamos demasiado poco, y a los datos que generan las haciendas. Las tres haciendas vascas tienen datos excepcionales sobre qué ingresos tienen las personas y de dónde vienen esos ingresos, y los usamos poquísimo cuando nos podrían dar información muchísimo más útil de la que teníamos. Y termino apuntando un reto, el reto que yo creo que es el reto que ha salido a lo largo de toda la mañana, pero que para mí es el fundamental, y es cómo hacer que la evidencia que sale de las evaluaciones, de la medición, de la investigación, la evidencia llegue a la mesa de quienes toman las decisiones y quienes toman las grandes decisiones y quienes toman las pequeñas decisiones, y esa evidencia, iba a decir, se imponga, no se tiene que imponer, pero esa evidencia tiene que competir con la ideología, con las disponibilidades económicas, con las inercias administrativas, con muchas cosas. Entonces, en ese choque entre evidencia o acercarnos a una cierta evidencia y otros condicionales, tiene que competir con las percepciones sociales de la población, que también es otra cuestión muy importante. Entonces, en ese choque entre ideología, disponibilidad económica, condicionantes institucionales, percepciones sociales y la evidencia que nos puede dar la evaluación, eso es un agujero negro, eso es una caja negra de la que deberíamos saber más. Entonces, yo creo que la evaluación, y con esto termino, debería servir para eso, para que en ese debate, con tantos condicionantes, la evidencia, el saber que una política ha funcionado o no ha funcionado, permita mejorar el proceso de toma de decisiones. Millas, que el Joseba. Damos paso a Ana Sofín. Pues un poco al hilo de lo que decías tú, cuál es la finalidad de una evaluación desde la perspectiva de las personas, de la ciudadanía, que está interpelada por las políticas públicas, a mí se me ocurre proponer el enfoque de acceso a derechos. Esta mañana he ido saliendo, si para algo esa variable determinante que buscamos con la evaluación, hablando de calidad de vida y hablando también de acceso a derechos. Las políticas, si algo son, es las actividades o las acciones que desarrolla el Estado para la garantía de derechos de ciudadanía en general. Bueno, pues desde la perspectiva de la ciudadanía sería cuánto hace que esta política yo acceda al derecho y por lo tanto reduce la desigualdad de oportunidades que pueda tener como ciudadano y como ciudadana. Sabiendo que en este acceso, y hablando de exclusión e inclusión, estamos hablando de dos cosas que ya son también evidencias por lo que la sociología de la inclusión e exclusión nos advierten. Una, que es multidimensional, con lo cual es verdad que en este caso estamos hablando de políticas de rentas y de inclusión, pero si hablamos de inclusión hablamos de todas las políticas sociales. Entonces, a veces tenemos esas dificultades de gestionar la transversalidad y la sectorialidad. Incluso políticas que pueden ser más de ámbito estatal y de ámbito autonómico, porque una ley de extranjería va a determinar el acceso a derechos de una ciudadanía vasca, aunque accede a algunas determinadas políticas sociales. Con lo cual, en el campo del acceso a derechos también hay muchos elementos que son difíciles de aislar y que tenemos que verlas de una manera holística que también esta mañana ha salido. Eso por una parte, la multidimensionalidad, que se ve afectada a las personas en exclusión, a mayor exclusión, mayor acumulación de problemas, más enrocados en el tiempo, esa longitudinalidad. Y la otra es cómo construimos la desigualdad. No es homogénea, no es aleatoria. Los rostros no son estos porque sí y se ha distribuido y todos tenemos los mismos derechos en igualdad de condiciones, luego empieza la carrera y uno sí. Sino que es una construcción social, en la que socialmente determinamos, por mecanismos que se podrían tener que explicar, por qué decidimos que unos ciudadanos o unas ciudadanas son menos legítimos de unos derechos que otras. Y eso está afectando. No sé si es una variable que se pueda aislar o no, pero está determinando que los ejes de desigualdad sean el origen, la nacionalidad, el género, la edad. Y eso ni siquiera a veces lo determina la política, aunque puede influir a veces a acrecentar esos discursos de la desigualdad o no. La política también tiene esa parte de generar o alentar o construir los discursos, los valores sociales, no solamente la provisión de prestaciones y servicios. Y eso también se podría evaluar, cómo está actuando la política en ese imaginario, en esa construcción de valores. Y eso suele afectar luego a cuáles son los colectivos que están en esa desigualdad, oportunidades en el acceso, cuáles son esos perfiles. Y, por lo tanto, también qué presión tienen las políticas públicas, los servicios y los profesionales que trabajamos, tanto en el ámbito público como en el ámbito del tercer sector, para acompañar esos procesos de inclusión. Porque nadie se incluye en un lugar en el que no quiere nadie que seas incluido. Entonces, no solamente trabajamos ofreciendo prestaciones y servicios a las personas en su calidad de vida, sino que también tenemos que trabajar con la sociedad. Una sociedad que no quiere incluir a extranjeros, no hay política que la... Y eso es una variable que quienes estamos interviniendo y quienes estáis gestionando la política sabéis que tiene una enorme presión y que influye en cualquier evaluación. Desde la perspectiva de las personas, desde luego, lo que interesaría sería aquella evaluación orientada a la mejora y el aprendizaje, no tanto a la rendición de cuentas. Es verdad que en ocasiones, cuando hacemos procesos de investigación o de misión que influyen, que pedimos a las personas que participen, a las personas afectadas que participen, luego si eso no se revierte o con una devolución de resultados o con alguna mejora que esas personas pueden percibir en su acceso al derecho o al servicio, pues a veces hay cierto hastío de participación. Entonces, me parece importante que de cara a las personas en situación de vulnerabilidad e exclusión, que son muchas, muy variadas, muy varias pintas, es importante que la actitud con la que se enfoque esa evaluación sea de mejora y de aprendizaje en el que en el centro no esté la política o el actor público que la está ejerciendo, sino que en el centro esté el colectivo o la circunstancia sobre la que queremos interactuar. Y a veces, pues a todos nos pasa que los intereses van cruzados y eso también es otra variable que es difícil de aislar. Desde la perspectiva de los derechos, de acceso a derechos que os comentaba, pues hay unos elementos claves que ya la propia teoría de los derechos humanos nos dice. Un elemento es la universalidad, a quién dejamos cerca dentro y a quién dejamos fuera de ese derecho, tendiendo que el derecho tiene que tender a ser universal. La política debe de tender a ser universal, pues cómo es esa tendencia. No tanto que también es el no-take-up de quien tiene reconocido el derecho, pero no lo ejerce, sino dónde ponemos. Al final, la gestión de los recursos humanos, económicos y la política, se trata de poner una línea, ¿no? Bueno, pues esa línea de la gestión, qué tendencia tiene a la universalidad o no, nos contentamos con que el 90% de la población en Euskadi ya está en bienestar. Es una mayoría cuantitativa la que nos contenta o lo que nos contenta es cuánto vamos rascando a la universalidad. La otra es que los derechos humanos son indivisibles, son interdependientes, y eso en la exclusión se ve claramente. A veces las políticas colapsan unas con otras, y en el individuo el acceso a un derecho está corto, circuatado por el acceso a otro. Y desde la perspectiva de la persona, otro de los elementos de evaluación sería cómo esa gestión de la transversalidad central a la persona la podemos hacer en cuanto a procedimiento administrativo o de gestión conjunta de los programas, las políticas, las prestaciones. Y la otra es la incondicionalidad. Entonces, hasta qué punto nuestras políticas o no van ganando en incondicionalidad o vamos poniendo condiciones a veces por esos ejes de la desigualdad y de los estereotipos que tenemos socialmente construidos. Y en cuestiones más prácticas, la cuestión de la disponibilidad de recursos, si es disponible el derecho, cuánto de lista de espera o cuánto de recurso tenemos en el derecho a la hora de hacerlo efectivo, qué accesibilidad, qué procedimientos tenemos, qué accesibilidad multidimensional tenemos, no solamente accesibilidad física, tecnológica, de medios de formación y qué aceptabilidad y adaptabilidad de los recursos a la gran variabilidad que tenemos en el campo de la exclusión. Solemos decir que si en esta sala estuviéramos solo mujeres, pues entraríamos y dijimos, bueno, aquí lo que nos une es por lo menos el sexo, el género. Si fuéramos hombres, igual. Si en esta sala hubiera todas personas en riesgo o exclusión de vulnerabilidad, igual al entrar no identificas tan rápido qué es el factor que unifica a todo este conjunto. Con lo cual, hacer lobby o hacer fuerza o hacer, bueno, pues esa presión de intereses desde la parte de la ciudadanía es más difícil. Entonces, la adaptabilidad de los recursos. Y dos minutos para el tercer sector. Para el tercer sector y también yo creo que no solamente el tercer sector como entidades que estamos en la atención a las personas, sino también desde aquellos servicios y programas del propio sistema público que están en la atención directa. Yo creo que hay dos elementos que tenemos favorables para aportar a los procesos de evaluación. Una que ha salido esta mañana, no, Torinia, pero me parece interesante, el registro administrativo de los procedimientos. Hay mucha información también en el tercer sector. En Caritas la información la tenemos sistematizada y tenemos información quizá de población que no sale en las estadísticas y que sí está. Entonces, bueno, yo creo que es a cómo poder hacerse interoperatibilidad de los procesos administrativos que también llevamos las entidades del tercer sector. Otra es la participación y la cercanía de la pobre población y de la pobre ciudadanía. Se pregunta poco o se dialoga poco en materia de políticas con la propia ciudadanía y hay saberes que vienen de tener la experiencia de inclusión y de exclusión. Hay un saber de qué es que yo opero con esa política y yo soy usuario o ciudadano que utiliza esa política y yo tengo la experiencia de inclusión y exclusión. Ahí hay un saber. Hay otro saber técnico de los profesionales y de las profesiones que operan en el acompañamiento a esas personas. Tercer sector, administración pública y luego hay saberes académicos y saberes políticos. Y yo creo que a la hora de diseñar los modelos de evaluación también hay que tener en cuenta lo que saben las personas que sufren, lo que saben las personas que hacemos intervención con ellas y luego lo que saben otros agentes. Y teniendo en cuenta también que las entidades del tercer sector participan voluntariado, que es parte de esa ciudadanía que construye los elementos de desigualdad también. Yo creo que hacer diálogo, esta mañana se hablaba, hacer diálogo de la importancia de evaluación de las políticas pero también de la importancia de que la ciudadanía tiene que estar implicada en que una política tenga éxito. Entonces, ¿cómo podemos hacer pedagogía de la exclusión también con parte de la ciudadanía que no la sufre, cree que nunca la va a sufrir y además dibuja un eje, una brecha entre ellos y nosotras? Con lo cual, el tercer sector sí es un elemento en el que hay ciudadanía más o menos sensible que puede generar un humus, un conocimiento que puede facilitar estas dinámicas de evaluación orientadas a la mejora continua. Muchas gracias, Ana Sofí. Damos la palabra ahora a Óscar. Bueno, muchas gracias. Lo primero de todo, agradecer al auditorio que siga con atención el debate, que haya podido llegar hasta aquí. Anunciar que voy a ser un poco transgresor, si se puede. Voy a introducir temas que hasta ahora yo no he oído, no se han mencionado mucho y que me parece importante reseñar en clave de evaluación. Lo primero, decir, soy director de Inclusión Social la Diputación de la Diputación de Vizcaya. La Diputación de Vizcaya es un ámbito de la Administración que atiende en torno a unas 5.000 personas al año. La mitad de ellas aproximadamente están en una situación de gran derrumbe vital o derrumbe biográfico. Hay un grupo importante de jóvenes en transición a vida adulta con un problema de fragilidad vincular, familiar, etc. Muy serio, además ha añadido otra serie de problemas y un grupo bastante importante de, sobre todo, mujeres víctimas de violencia machista. Digamos, este es el colectivo que engloba el ámbito de actuación de mi dirección, me parece importante decirlo. Y sí, también, marcar alguna cuestión de contexto en el que también ha insistido Ana Sofi. Tradicionalmente, ha sido habitual segmentar este tipo de población por colectivos, por problemáticas, por patologías, sin hogar, adicciones, no sé qué. Bueno, ya enseguida nos dimos cuenta de que era gravemente equívoco hacer este tipo de segmentaciones, precisamente porque la exclusión social es multidimensional, es global y a ninguna de estas personas les pasa solo una cosa. La grupalización basada en categorías, en problemáticas, en estigma, no soluciona nada. Me parece importante también señalarlo por las cosas que luego señalaré. Lo primero, el primer énfasis que quiero hacer es que un cuerpo en reposo genera una resistencia. Esto lo llamamos inercia. Bueno, pues no he oído a nadie, pero creo que en la administración, o al menos en mi experiencia, la inercia institucional es una grave losa. Yo esto no sé cómo se evalúa, pero es un problema. Es decir, que las cosas se hacen porque siempre se han hecho así, y además es una frase acuñada en el ámbito de la administración, es un grave problema. Es un problema que tiene que ver con la consustancialidad probablemente de la función pública. Primer punto de énfasis. El segundo, que proviene de Alfonso Urpegui, al menos yo se lo he oído a él, la política no es magia. Si alguien espera que de la noche a la mañana cambien las cosas, probablemente para que pasado mañana tengamos un titular de prensa, pues está pidiendo cosas que no deberían pedir al ámbito de la política. Esto también, desde mi punto de vista, es importante. ¿Por qué? Ahora voy a entrar un poco en clave de relato. Yo entré en la diputación en esta dirección en el año 2015 y suerte que llevaba de la mano a Fernando Fantova y me presentó en un tiempo muy rápido, me presentó una hoja de problemas de los servicios que aglutinaba y en grandes rasgos me hablaba de graves ineficiencias, de falta de ajuste a las necesidades a satisfacer, de problemáticas, de desvertebración, de falta de armazón ideológico, de recursos vinculados, o sea, a los que solo se podía acceder si cumplía o no cumplía determinados requisitos, es decir, no, atendiendo a la persona, muy focalizado en colectivos. Bueno, y empezamos a instaurar una práctica. El primer riesgo con el que nos encontramos es el riesgo de reversión, o sea, teníamos el enemigo dentro de casa. Incluso cuando una de las prácticas que estábamos llevando a cabo era sustraer atribuciones al tercer sector para volverlos a depositar en la administración, que esta fue la principal labor de la primera hora de llegada, tuvimos enfrente al poder funcionarial, que se resistió a introducir cambios incluso en ese sentido. Bueno, a mí me parece que esto es importante porque de todo esto luego tienen que venir también las evaluaciones, y se valoran las políticas, es decir, las tomas de decisiones, pero ¿quién valora las no tomas de decisiones? Ser conservador en este ámbito es terriblemente cómodo. La primera vez cuando yo llegué a una jefatura me dijo solo hace falta que vengas los viernes a firmar. Y probablemente hubiese sido lo más cómodo. Eso es conservador. ¿Por qué? Porque nadie espera que en este ámbito haya cambios sustanciales. No vayamos a poner procesos. Bueno, ¿qué se desencadenó a partir de entonces? Entonces, hemos desencadenado cambios prácticamente copernicanos en todos los ámbitos de actuación, divididos. Fernando Fantobán me trasladó, no te metas en los charcos, de los que no sepas de antemano que vas a poder salir. Y yo creo que lo he llevado más o menos a rajatabla desde entonces y generando tres grandes transformaciones. Una entre el 2015 y el 2019 que tuvo que ver con los elementos más vinculados a la inclusión, donde prácticamente el 100% de lo que se construyó no existía antes. Era completamente nuevo, con nuevos paradigmas, etc. Luego hablaremos, si me da tiempo, de las evaluaciones. Entonces, hicimos otra transformación en el ámbito de los jóvenes y otra gran transformación más reciente que tiene que ver con la atención a las víctimas de violencia machista. En todos los casos, empezamos con un previo diagnóstico, análisis y un estudio de diseño previo, es decir, una evaluación ex-ante. En todos los casos, hubo que acometer cambios organizativos y modificar decretos, porque había que anclar los cambios, el gran riesgo era el de la regresión, es de que se aprovecharan momentos de fragilidad o de debilidad, o de que, quitando a un grupo de jefaturas entusiastas, había otro grupo de jefaturas, de tractoras, que podían en cualquier momento revertir la situación. Y esto no sé si ha pasado. A mí me ha pasado y me parece que esta es una situación que hay que tener en cuenta. Y esto nos obligaba a atribuir a determinadas jefaturas un montón más de competencias, porque eran las que estaban dispuestas a seguir adelante y sustraérselas a las jefaturas que estaban esperando a que el experimento fallara. Bueno, a lo largo de estas tres grandes transiciones, lo que sí hicimos fue implementar evaluaciones. Evaluaciones, diferentes tipologías de medición, pilotajes, auditorías de gasto, análisis de costes, y siempre ceñidos en torno a tres cosas. Una, también la ha hablado Ana Sofideia, es cómo satisfacemos derechos, si hemos mejorado la satisfacción de derechos. Otra medición, casi siempre ha sido, casi siempre, qué mejoras de valor añadido ofrecemos a través de nuestros servicios y qué cambios tenemos que hacer en nuestros servicios, y otra también de eficiencia del gasto. Dos minutos. Bueno, pues voy a pasar directamente a algunas conclusiones que por sí que pueden ser útiles, algunas claves que tienen que ver con cómo facilitamos el camino a esto de la evaluación. Lo primero que tengo que subrayar es que necesitamos equipos evaluadores competentes. Esto no es fácil encontrar. La universidad no nos sirve, en la gran mayoría de las situaciones no nos ha servido. Tenemos consultores muy pegados a la práctica, que en buena parte de las ocasiones nos han ofrecido resultados valiosos, pero necesitamos equipos evaluativos más adaptados a las necesidades que los servicios tenemos. Pero no tenemos a quién contratar. Si queremos que luego el resultado sea valioso y eficaz. Necesitamos una administración más arriesgada. Yo esto no sé cómo se hace, pero probablemente hay que introducir cambios legislativos potentes en el ámbito de la función pública. Lo del que siempre se ha hecho así es una losa que no sé cómo revertir. Más posibilidades de articular cambios organizativos, cambios de personal, cambios técnicos, modernizar una parte de los servicios. Y sobre todo, riesgo cierto de involución, de regresión, pues es que ya no sé. Yo creo que a día de hoy hemos conseguido estabilizar y yo creo que no hay, no existe, pero durante un tiempo fue un problema evidente. Una receta para mí ha sido los ajustes de mitad de camino. En buena parte del modelo que hemos ido instalando no teníamos referencias. Hemos ido, más allá de las teóricas iniciales, más allá de lo que íbamos poniendo en marcha, no hemos tenido referencias comparadas. y nos hemos ido viendo haciendo ajustes y parches a mitad de camino. Y esto nos exige probablemente una tensión mucho mayor, porque hay que estar pendiente en cada momento de las goteras que se van haciendo. Y otra cuestión muy importante con la que ya quiero acabar es los instrumentos de trabajo social. Para nosotros han sido el gran hallazgo. Partimos del instrumento de valoración de la exclusión social, que es un instrumento que se basa en 51 indicadores, a eso hemos agregado otro medio centenar para construir un diagnóstico social especializado de adultos, hemos construido un diagnóstico especializado de jóvenes y un diagnóstico especializado para víctimas de violencia machista. Y esto nos permite parametrizar todas las intervenciones de cada una de las personas desde que llegan a nuestro servicio hasta que consiguen el alta. Y esto nos permite medir las evoluciones de las personas, el impacto que nuestros servicios, el valor añadido que nuestros servicios tienen en cada una de las actuaciones que llevamos a cabo y nos permiten llegar a resultados de adecuación de servicios, adecuación de estructuras o adecuación organizativa. Con esta parametración, el instrumento de evaluación de la violencia machista se compone de 162 indicadores. Para que veáis esto, el papel que cumplen las profesionales de referencia en toda esta labor, no tanto en la evaluación y el seguimiento de cada uno de los casos, sino en extraer la información que de cada caso surge para transferirlo en clave de recomendación y de mejora a los que gestionamos los centros y servicios es muy valioso en todo este proceso. Y con esto, bueno, pues quería terminar, aunque sé que me he comido un poco más del tiempo que me correspondía. Gracias, Óscar. Entraríamos ahora en un segundo momento. Se trataría de intentar generar un debate entre vosotros tres mismos. Es decir, cada uno ha tenido una aportación desde su perspectiva, por decirlo así, si cada uno queréis decirle a vosotros algo de lo que habéis oído de su debate. Vamos a dejar cuatro minutos a cada uno. Empezamos ahora por ahí, Óscar. Bueno. 17-41. No sé, es que es... ¿Prefieres que cambiemos? Sí, sí, porque así me da pie. Empiezas tú y o se van. Bien, bueno, yo más que decir, al hilo de las dos intervenciones sí insistiría en dos ideas que yo también las he intentado plantar al principio. La primera es la de cómo la evaluación y la evidencia es capaz de incidir sobre las inercias administrativas, no solo sobre las inercias administrativas, pero cómo es capaz de incidir sobre el resto de los elementos que inciden en las decisiones. Entonces, podemos tener mucha evidencia, mucha evaluación, pero que esa evaluación, creo que hay otro fenómeno además, que es que muchas veces los datos no inciden en la percepción de las personas, porque por muchos datos que les dé, las personas, todas, también todos los que estamos aquí, siguen pensando lo mismo. Entonces, es verdad que ante situaciones, por ejemplo, de conservadurismo y de corporativismo y de pocas ganas o poca necesidad de cambiar, pues muchas veces la evaluación no es suficiente. Y la segunda, a mí también me da una impresión de que deberíamos huir, y un poco a raíz de lo que plantaba Ana Sofi, deberíamos huir de la evaluación limitándola a la evaluación de unas intervenciones muy concretas. A la evaluación de unas políticas, creo que hay que hacerla, con esas, además, intentando buscar la causalidad de si una intervención determinada genera unos impactos determinados en un colectivo determinado, creo que eso es evidente que hay que hacerlo, pero creo que también lo que me ha resonado de las palabras que decía Ana Sofi, también es que hay que investigar otras cuestiones. Por ejemplo, cuando hablamos de evaluación, no sé si nos plantamos investigar algunas, por ejemplo, las actitudes, los incentivos, los prejuicios que puede tener el personal de atención directa de cualquier servicio. Eso no sé si es una evaluación, eso no es una evaluación de un programa, pero saber qué valores, qué actitudes, qué principios, qué intereses intervienen en que una persona que está mesa con mesa, más igual, un orientador, una orientadora, un trabajador social, un educador, una educadora, un concejal. Eso no es un trabajo de evaluación, no es un trabajo de evaluación, pero necesitamos saber eso, necesitamos saber eso para saber cómo funcionan y por qué funcionan las políticas. Investigar el efecto llamada de la renta de garantía de ingresos no es la evaluación de un programa, no es ver si un programa que hemos puesto en marcha es efectivo o no es efectivo, pero investigar si realmente ha habido un efecto llamada o si las prestaciones o en qué condiciones o en qué casos o cuándo generan efecto llamada. Entonces, yo creo que en realidad, más que de evaluación, a mí lo que me sugiere lo que he oído es que debemos hablar más de gestión del conocimiento, de gestión del conocimiento, de cómo tenemos un ecosistema que genere conocimiento y que ese conocimiento sea útil para mejorar las políticas. Pero no solo desde una perspectiva muy centrada en evaluar la efectividad específica de un programa o de un proyecto o de una intervención o de un proyecto piloto, sino de todos los elementos que están en torno a la intervención y que son, pues, como creo que escuchando se ponía muy de más beso, son muy plurales, son muy diversos, inciden muchos aspectos y si no conocemos esos aspectos, pues tampoco podemos pensar mucho en la efectividad real de las políticas. Creo que eso es lo que me ha sonado de lo que habéis dicho, pero no estoy muy seguro de que estéis de acuerdo vosotros conmigo. Gracias, Joseba. Ana Sofi. Sí, yo, uno de los descubrimientos o algo de lo que he oído a lo largo del día y que me ha hecho así activar es el tema de cuánta información disponemos entre todas y todos, información cuantitativa que está por ahí pululando, pero como está no perfilada, está, ¿no? Has hablado, Oscar, de todos los indicadores que tenéis en los dispositivos, las entidades del tercer, probablemente, al final, sistematizar todo eso igual a veces es un imposible, ¿no? Pero el tercer sector disponemos de nuestras atenciones, están sistematizados o por lo menos recogidas. El tercer sector trabaja en proyectos y programas que son públicos, pero luego también tiene programas que desarrolla por sí mismos, ¿no? Entonces, ahí hay una información, probablemente una, como tiene que rendir cuentas a la administración con la que tiene acordado el servicio, pues esa información está disponible, pero hay otra mucha que no, ¿no? Estabas hablando de todas las fuentes estadísticas también, entonces, hay mucha información y hablo de lo cuantitativo, luego podríamos establecer cómo podemos generar también información cualitativa, ¿no? Entonces, a mí sí que me parece un reto el cómo gestionar mejor o sistematizar mejor lo que ya disponemos para que nos pueda dar una idea compartida, ¿no? A veces somos, no solo las políticas son compartimentalizadas, sino que la información que disponemos en esta gestión del conocimiento está compartimentalizada, ¿no? Y a mí como reto para la evaluación es cómo poner eso, probablemente para evaluar hay que hacer más cosas también, pero cómo aprovechar de información que ya disponemos incluso quizás solo para establecer hipótesis, pero cómo mejorar esa conectividad de la información que disponemos. Más como reto, me sugiere. Gracias, Ana Sofín. Oscar. A ver, no sé si es polemizar. Hay una parte de la labor de consultoría que puede ser investigación que es muy conveniente para la toma asistida de decisiones, ¿no? Para el apoyo y la toma de decisiones. Para mí es evaluación. No sé si es debate o no. Para mí, la evaluación que hicimos fue un caso concreto la implantación del programa Housing First en Vizcaya que nos obligó hasta el tradeo a la encrucijada de tener que decidir si seguíamos la fidelidad al modelo o rompíamos la fidelidad al modelo. Y ahí el papel fue crucial para decir rompemos la fidelidad al modelo que es un modelo mundial, San Senberis, y decidimos instaurar nuestro propio modelo después de cinco años de experiencia. ¿Cómo resultó? Pues resultó como consecuencia de una evaluación que hicimos del conjunto del programa. Pero al final teníamos que tomar decisiones en torno a ese punto y en ese cambio optamos por una decisión que era la menos esperada. Pero nos ha pasado en concreto con algunos pilotajes en relación o en la supervisión de equipos que enseguida cinco años después de que creíamos que habíamos implantado en un modelo de atención centrada en la persona nos devolvía que el 90% de la actuación de los equipos respondía al modelo rehabilitador del que pensábamos que habíamos abandonado cinco años antes. Sobre esto necesitamos ir y volver repasar volver a las fuentes pero para eso también necesitamos lo he dicho antes equipos preparados profesionales solventes competentes que sean capaces de examinar de ayudarnos a buscar las respuestas que necesitamos. Que es ahí donde yo creo que tenemos grandes dificultades. Ya no voy a hablar de las sistemáticas de evaluación donde yo no sé tampoco a qué proveedor recurrir pero hoy por hoy la diputación no sabría cómo para hacer una evaluación general de todo lo que llevamos a cabo con los procesos que hemos instalado con los apoyos que hemos reconvertido con las adecuaciones adaptaciones del decreto de cartera a servicios sociales que hemos impulsado no sabría quién está en condiciones de ponerse a embarcarse en una tarea de evaluación general de todo lo que llevamos a cabo. No lo sé. ¿Queréis alguna? No. Pasamos entonces abrimos un turno de preguntas ahora. Tenemos nueve minutos. Vamos bien de tiempo. Si alguien quiere alguna intervención. Yo si haría alguna alusión a lo último que has dicho porque creo que tiene que ver un poco con bastante de las cuestiones que han salido hoy que tiene que ver con la institucionalización de la evaluación y la escala de la evaluación. ¿Cuál es la historia de la evaluación de las políticas sociales en Euskadi? ¿Quién la ha hecho y a quién se la ha encargado? ¿Qué apuesta han hecho? Ya llevamos 40 años de desarrollo de un sistema de servicios sociales y de políticas de inclusión. ¿Qué liderazgo han tenido las administraciones públicas a la hora de evaluar sus programas, de investigar y de evaluar? O sea, hemos prácticamente en el ámbito de la inclusión social hemos esperado prácticamente hasta el 2022 para generar una mínima estructura de evaluación de las políticas públicas. El resto se ha delegado en entidades del tercer sector. Entonces, yo creo que también para ver qué pasos estamos dando pero para tener también una respuesta a la situación que planteas habría que hacer una meta-evaluación de cuáles han sido los recursos y las prácticas y las responsabilizaciones de cada ámbito en el ámbito concreto de las políticas sociales que ha sido muy distinto de la responsabilización pública en el ámbito de la salud y en el ámbito de la educación. Entonces, tanto desde las diputaciones forales como desde los ayuntamientos como desde la administración autonómica qué responsabilización y qué liderazgo ha habido en materia de evaluación. Entonces, yo creo que toda esa historia que ya son de muchos años de responsabilización y liderazgo público pues se traduce en lo que has dicho ahora. ¿No? No ha habido una sistemática de evaluación pero ni siquiera de los grandes planes estratégicos no ha habido una sistemática de evaluación de los despliegues de los desarrollos. Estamos incipientemente desarrollando y también tengo que decir y lo diría con mayor énfasis si no estuvieras aquí porque está el SIS ¿no? Es decir, que ese es uno de los grandes proveedores de conocimiento y los grandes soportes para desarrollar estas evaluaciones. Formamos parte de un sistema en construcción que requiere evaluarse mucho y desde luego nuestras evaluaciones las que en torno a las 25 que yo tengo cuantificadas que he hecho en mi ámbito son todas parciales todas vinculadas a programas que hemos puesto en marcha innovadores pero no hemos evaluado praxis no hemos evaluado eficiencia de equipos funcionariales no hemos evaluado costes financieros o costes ajustes de gastos o sea de esto no o sea hoy tenemos un programa que hace lo que parecido a otro pero cuesta nueve veces más claro se lleva la fama pero es que no nos permite configurarlo como derecho de ciudadanía porque nos lleva unos costes inasumibles en cambio el otro sí como estandarizamos servicios en clave de derechos pues esto es una reflexión que alguien tiene que hacer y en la que pues yo con mi equipo me veo infinitamente pequeño para asumir esta tarea o para delegarla gracias ¿alguna pregunta? Fernando los de arriba se os veo fatal no sé si alguno ha pedido sí yo estaba pensando que de alguna manera la pregunta que os quería hacer es cuando empezamos con estas jornadas de inclusión yo recuerdo que una de las cosas que habíamos hablado con Alfonso López era que quizás en algunos momentos de la historia del País Vasco se había desdibujado la gente que trabajaba en inclusión bueno pues el órgano de evaluación del que estamos hablando hoy hoy lo estamos hablando sobre todo en relación con la inclusión pero el órgano es de empleo e inclusión yo os quería preguntar que cosas dijéramos positivas y que cosas no tan positivas le veis al hecho de que se emparejen esas dos áreas de política pública es decir que sea empleo e inclusión que sea esa pareja de baile esté últimamente bailando más junta si es algo que en qué nos beneficia y en qué nos puede perjudicar bueno bueno es la pareja de baile que tienen que bailar juntas pero no siempre siempre ellas solas juntas en el centro de la sala y además mandando que música quieren bailar yo sí creo que hay población excluida que su exclusión no tiene nada que ver con el empleo igual lo fue o que no tiene que ver con el empleo hay población excluida que ya está trabajando bueno todo lo que ya sabemos de lo que la investigación sobre la exclusión nos da yo creo que es más yo creo que en Euskadi necesito bueno yo lo digo lo que yo pienso que también para eso o no me habéis dicho para eso me habéis traído a ver a ver eso Aymano Zubero dice yo soy esto pero toco mariachi yo sé que creo que el tema de las prestaciones económicas hablando de rentas mínimas y que en el ingreso mínimo vital esta mañana ha habido una pregunta que creo que ha sido tú ya también Fernando de si hubiera sido como no sé no sé en dónde el que se disponga de un órgano que hace transferencias económicas a la ciudadanía bien de prestaciones contributivas no contributivas o una renta mínima facilita bueno facilita en concepto la gestión de ese derecho al acceso porque no salpica otros sistemas por la gestión de las transferencias económicas a la ciudadanía aquí en Euskadi tenemos rentas mínimas y servicios sociales fue en antaño luego fue rentas mínimas RGI y empleo entendiendo pues que el motor principal para la inclusión es la laboral si falla la laboral no hay ingresos y los ingresos y por lo tanto dotar de esos de ese derecho a la subsistencia más el apoyo al acceso al empleo y si no a otros elementos de la inclusión pues está cerca o es social o es laboral pero creo que a veces no ayuda digo en la gestión práctica porque a veces el doble derecho bueno yo estoy creo que ya me habéis oído hablar el doble derecho a veces no sabes en cuantos cuál es cuál contraprestación uno de otro porque la prestación económica vinculada que si una persona accede a la prestación económica la primera es la inclusión laboral como eje de inclusión cuando ya sabemos que eso no es del todo cierto yo creo que todavía eso nos genera más trabas de las que facilita yo soy partidaria de una desvinculación de los dos derechos otra cosa es que pues como cuando vinculas tener vivienda con otros luego en la gestión las puedes entrecruzar pero creo yo no sé si os hará algún acto ahí de el dirubí de bueno algún órgano vasco que gestione la transferencia de dineros no sé a veces de la hacienda la administración pública tiene que tener una interlocución económica con su ciudadanía con aquellos elementos que tienen que ver con ese derecho y luego hay el acceso a otros derechos y creo que la inclusión son las políticas sociales porque y es transversal es como es que la inclusión es transversal otra cosa que nos cueste gestionar esa transversalidad pero es como las políticas de género o las de migración o sea para que una persona esté incluida no solamente el juego o el baile pasa por tener dinero y trabajo que ayudan mucho pero no solo y si además decimos que las personas tienen que estar activas y a cambio del dinero les colocamos unas obligaciones y entonces esas obligaciones pasan porque haga cosas con otros sistemas que a veces entre sí pues se bloquean y fruto de eso es pues una suspensión del derecho de renta o no un avance en su proceso de inclusión y a veces añadimos más estereotipos a los estereotipos que ya viene como la paradoja que se autocumple a mí parece que nos hace más mal más mal que bien en estos a estas alturas de la película donde el empleo para estos colectivos no es lo que es para el conjunto de la sociedad donde lo que viene también es alta especialización y aquí va a haber mucha mucha dualidad y donde la exclusión está con temas de salud mental y de ejes de origen de género entonces yo creo que no ayuda ¿a dónde colocar las rentas mínimas? no lo sé yo en respuesta a la pregunta que hace a Fernando le veo una ventaja que es que responde a la realidad competencial y que es más eficiente que tener un órgano de evaluación de las políticas de inclusión y un órgano de evaluación de las políticas de empleo esa es la gran ventaja que tiene que tendría poco sentido que fuera de otra manera pero creo que tiene desventajas la principal desventaja es subsumir de hecho yo creo que es una realidad que ocurre subsumir las políticas de lucha contra la pobreza y las políticas a favor de la inclusión y las políticas de empleo yo creo que eso es una tensión continua desde las políticas sociales bueno la famosa frase que decimos en cada jornada la política social la mejor política social es el empleo pues yo creo que cada día está más claro que no necesariamente entonces subsumir en un solo órgano de evaluación y en unas lógicas únicas de evaluación creo que tiene el riesgo de ocultar ocultar por una parte de una cosa de la que yo creo que hablamos demasiado poco que es que una de las principales cometidos y funciones del sistema es reducir la pobreza y reducir la desigualdad ni siquiera fomentar la inclusión sino reducir la pobreza y reducir la desigualdad que es dar dinero a la gente para que no sea pobre eso yo creo que se desdibuja con las lógicas de empleo tiene el riesgo de desdibujarse con las lógicas del empleo y de la inclusión laboral y luego tenemos otro problema que es que no sabemos qué es la inclusión social en realidad fue esa cárita se ha hecho un esfuerzo por operativizar qué es la inclusión social pero en realidad cuando hablamos de inclusión social en realidad muchas veces como estamos hablando de todo no estamos hablando de nada entonces evaluar la inclusión podemos evaluar los servicios sociales para la inclusión podemos evaluar los servicios de vivienda los servicios de acceso a la salud a la cultura entonces evaluar la inclusión es tan difícil como medir entonces yo creo que tenemos tanto sobreentendidos y malentendidos que bueno pues será función del nuevo órgano ver qué papel y qué peso da a cada una de esas dimensiones yo sí diré que sí veo interacciones positivas del ámbito del empleo en muchas ocasiones con todos los ámbitos de la inclusión que son muchos no es sólo la provisión de recursos económicos a través de la garantía de ingresos sino también son los servicios sociales para la inclusión que buscan proporcionar un bienestar relacional que tiene que ver con la salud etcétera en la medida en que interactuemos porque las interacciones son muy necesarias a la gente ya he dicho antes no le pasa sólo una cosa le pasan muchas hay muchos puntos de luz y de encuentro entre el ámbito del empleo y más a partir de la aprobación de la ley vasca de empleo que explicita el derecho de toda la población a acceder a la activación no necesariamente vayas a acabar en un empleo no necesariamente tengas por qué acabar en un empleo protegido pero sí que de alguna manera tengas el derecho a trazar un itinerario que puede desevocar en una actividad más o menos productiva una actividad más o menos remunerada que tenga que ver con tu integración en la comunidad con la generación de tus propios recursos que tenga que ver también con la propia realización personal yo ahí no veo grandes dificultades lo que sí veo es cómo ayudamos a que en esa inclusión otros sistemas se introduzcan y particularmente ya se menciona en otra mesa el sistema de vivienda muchas gracias a los tres por vuestra participación y aquí cerramos la mesa muchas gracias aplausos gracias aplausos gracias 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 gracias